¿Cómo andan millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental porque en el día de hoy el sitio oficial de River subió información precisa de cómo vienen las obras en el nuevo predio que tiene River a metros del Estadio Monumental así que a continuación les voy a estar leyendo en detalle justamente la información que subió el club en donde cuentan cómo vienen las obras en dicho lugar un espacio que es muy preguntado por ustedes de cómo vienen los avances, bueno a continuación las obras en el nuevo predio El comunicado dice lo siguiente, el presidente Jorge Brito junto a Estefano Di Carlos, secretario general Mariano Taratuti, presidente de obras e infraestructura y Gabriel Rodríguez, coordinador de infantiles, recorrió los avances de la espectacular obra que el club está llevando a cabo en lo que será el nuevo centro de alto rendimiento para las divisiones formativas masculinas y femeninas el cual posee 7,3 hectáreas y queda a un kilómetro del estadio Se trata de un terreno ubicado en orillas del río de la plata entre la avenida Lugones y el arroyo mendrano y tiro federal es un proyecto integral de desarrollo con infraestructura para la formación deportiva, educativa, cultural, de esparcimiento y vivienda que implica una inversión de 10 millones de dólares por parte de River en los próximos años Entre enero y junio de este año se realizaron exploraciones arqueológicas sistemáticas cumpliendo con lo solicitado por el juzgado nacional en lo criminal y correccional número 12 Estas tareas las hizo el equipo argentino de antropología forense El procedimiento finalizó de manera adecuada y sin hallazgos de interés forense Es importante destacar que el predio contará con un espacio de la memoria Además se movieron 130.000 metros cúbicos de tierra y se utilizaron más de 3.400 horas de maquinaria Se llevaron a cabo las tareas de estabilizado del suelo para la construcción de las canchas de césped sintético Se compactaron y nivelaron 16.000 metros cuadrados Sobre el área ya estabilizada se realizaron los trabajos de zanjeo y colocación de caños para drenajes El próximo paso es la colocación de la piedra partida para luego finalizar la base de la cancha Con una emulsión asfática y que quede en condiciones para recibir la carpeta de césped sintético En paralelo se está trabajando sobre el proyecto del edificio y de las canchas del césped natural En conclusión la obra es la siguiente Construcción de 3 canchas de fútbol de césped sintético, 3 canchas de césped natural Un edificio de 5.000 metros cuadrados para satisfacer la necesidad de los deportistas Proporcionando 24 habitaciones preparadas para 72 personas El edificio incluirá un comedor para 140 personas, cocina, área de talleres, gimnasio, área de kinesiología, neurociencia, consultorios, oficinas y prensa El proyecto contempla la construcción de obras complementarias, iluminación, gradas, baños, vestuarios, depósitos, buffet y sala de bombeo Y por último tendrá zonas para estacionamiento y circulaciones internas Y hasta ahí la información que subió River a su sitio oficial Lo acompañé con el video que también subió justamente River a su Instagram oficial de parte de prensa Les detallé justamente las obras que se vienen haciendo a raíz de lo que informó el club Así que ya estamos actualizados, ya estamos al día con los trabajos que se están haciendo en el nuevo predio Que está a un kilómetro del Estadio Monumental Obviamente cuando vea más avances, ya sea de parte de River o lo que pueda conseguir de material Van a estar los videos correspondientes Como les digo siempre, todo lo que me quieran decir sobre las obras Déjenme en los comentarios que lo voy a estar leyendo Si les gustó este video ponganle me gusta Suscríbanse al canal para más videos relacionados a River Y nos estaremos viendo en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!